Jóvenes militantes del Partido Revolucionario Institucional exigieron a su dirigencia estatal la renovación del mismo, a través de la emisión de la convocatoria, señalando que el nuevo dirigente tiene que reunir ciertos requisitos, como el de tiempo completo, que no pretenda postularse a ninguna candidatura a diputación u otro cargo público. El próximo candidato debe ser un hombre de bien, un hombre no señalado. Para el priismo oaxaqueño, en el priismo, repito nuevamente, no hay cavidad ni para corruptos ni para traidores, solo hay cavidad para gente de lealtad y para gente institucional. Por otra parte, exigieron ocupar el 30% de espacios que por estatutos les corresponde, así como ocupar esos espacios de acuerdo a su trabajo y perfil, señalando que el actual dirigente no ha mostrado el interés suficiente en la dirigencia juvenil de esta militancia, no ha buscado espacios ni el acercamiento con la juventud. Ya no queremos un partido que esté repleto de jóvenes que únicamente vienen con una recomendación o con un padrino y que no demuestre ningún trabajo. Con imágenes de Armando Guzmán, informó para MBM Televisión, Celestino Chacón.